Se trata de informar, no de desinformar. Tiemblan por coronavirus. En el Perú hay nueve casos, es algo absolutamente focalizado. Es algo que se contagia por cuando uno tose, por las gotitas, cuando se da la mano. Eso ya lo saben. Pero claro, los titulares venden y alarman y preocupan a la gente. Ejemplo, la portada del trome. Nueve casos. Nos dicen nueve casos de coronavirus, portada del ojo. Hay que vender ojo, ¿no es cierto? Coronavirus derrumba otra vez la bolsa por un temor a pandemia. Acá sí vamos a hablar ahora, en tu rato largo y tendido con el tío Chacho, para ver cómo es que el coronavirus puede afectar hasta el precio del petróleo, el turismo, qué pasa con Italia. Eso lo vamos a ver el precio del dólar. Vamos a ver. Portada de gestión. La economía también se contagia. ¿Cómo es que la bolsa de valores en Estados Unidos ha caído 7.8%? Eso es una barbaridad. Coronavirus paraliza a Italia. Hasta el Papa ya poco más no van a dar misa. El Coliseo Romano tiene puro fantasma de gladiador. Ahí está. Pero, señores, hay que decir las cosas tal como son. Pepe Recova, un conocido pediatra que sale en televisión, ha dicho que esto es más que nada un psicosocial. Es algo muy pequeño. Son nueve casos. Esto tendría que ser la portada todos los días. Hay más de 12.000 infectados por dengue en el Perú y tenemos 22 muertos. 12.000 infectados, 22 muertos en el Perú. Y esta no es la portada. La portada son todas las demás. En ese orden de cosas, esta es la nota de combater por Willak, 7 de la mañana con 24. Los efectos del coronavirus empiezan a tener consecuencias en todo el mundo. Y no solo por el número de contagiados o fallecidos. Italia se convirtió en el segundo país más afectado por la enfermedad después de China, con más de 1.800 casos ya confirmados y la cifra de muertos acercándose a los 500. Por eso las autoridades han decidido aislar a su nación. El primer ministro italiano anunció que todo el país permanecerá cerrado desde este martes. Los eventos deportivos también se han visto afectados y han quedado cancelados al menos hasta el próximo 3 de abril. Tampoco están permitidas las reuniones al aire libre o en lugares públicos. España va por ese camino. Los casos se han elevado hasta 1.231 y ya son 30 fallecidos por el virus. La capital, Madrid, es la que acumula el mayor número de casos notificados, con 577. Pero lo que sufren en Europa no se compara aún con lo que viven en Asia, continente donde se originó todo. En China, el número de muertos ya es de 3.119. El segundo país más afectado de este continente es Irán. Donde de 6.566 diagnosticados, 237 han muerto. Por ese motivo, los partidos clasificatorios de la Confederación Asiática de Fútbol, que iniciaban el 26 de este mes, fueron aplazados. O sea que aparte de estar en cuarentena, ni siquiera podrán ver fútbol en sus países. En Estados Unidos los mercados están en pánico, entre otras cosas por el coronavirus. La bolsa de valores de Wall Street se detuvo durante 15 minutos después de que sus indicadores se desplomaron en 7%. En nuestro país la cifra de infectados ya es de 9, de los cuales 1 es niño y 3 son adultos mayores de 74, 76 y 78 años. Según la Organización Mundial de la Salud, es esta la población más vulnerable y con mayor riesgo. Pese a que existió la idea de postergar el inicio del año escolar para evitar una posible propagación del virus entre los escolares, desde el Ministerio de Educación no han creído necesario retrasar el primer día de clase. El único colegio que las ha suspendido es el Newton College de La Molina, ya que uno de sus alumnos que había asistido a clases sin saber que estaba enfermo, dio positivo en la prueba de coronavirus. El Ministerio de Educación anunció que intensificarán los trabajos de limpieza y desinfección en 463 colegios de Lima. Sobre las escuelas que no tienen agua a nivel nacional, aún no han dicho nada. Pero acá la verdad es que ha generado una psicosis colectiva. Esto está bajando en China y va a bajar en Italia, repito. ¿Cuál es? ¿Por qué Italia? A ver, Italia es el país que tiene mayor cantidad de turismos en el mundo, si no el primero será el segundo, pero en fin. Está en un lugar que se llama el Mar Mediterráneo, que es el Mar Mediterráneo, une básicamente dos continentes, son Asia y Europa. Pero la botita de Italia está en la mitad del Mediterráneo. Entonces, a Italia llegan turistas de todo el mundo, también chinos. Entonces, Italia tiene además la particularidad que son ciudades medievales, son ciudades chiquitas, hay un montón de ciudades y pueblitos chiquitos, 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 chiquitos. ¿Me entiendes? Entonces, es bien complicado lo de Italia porque hay una conglomeración de gente. Estados Unidos, por ejemplo, es un país inmensa, hay ciudades grandes, pero cada ciudad pesa kilómetros y kilómetros y kilómetros. Entonces, en Italia se han palteado, porque han dicho, acá se ha chapado la cuestión. Y ahorita, por si acaso, en Europa hay frío. En Europa hay frío. El frío da la posibilidad de que el coronavirus o cualquier otro virus se multiplique. Ahorita hay un frío de las cangallas en Europa. Entonces, por eso es que ha pasado eso en Italia. No ha pasado eso en Francia, ni en Alemania, por dar un ejemplo. Y también, evidentemente, en Francia hay una gran cantidad de turismo. Pero no tiene la conglomeración, ¿no es cierto?, de población que tiene Italia. ¿Por qué? Porque se ha dado, inclusive, en la parte de arriba, en Lombardía. Hay un montón de gente, mucho operario, mucha fábrica. Por eso ha pasado. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y, por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. CompuPalas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del óvalo de Miraflores, a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petit Duars. Amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPads, Androids, Samsung, servicios técnicos y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con CompuPalas.